El 19 de mayo pasado, ANCAP publicó el pliego de la licitación y los contratos que regirán la asociación con un privado o con más de un privado, según la modalidad que finalmente resulte, para llevar adelante el negocio del cemento y la cal. Yo te decía hace un rato, el negocio este año, en este trimestre, está presentando una pérdida de más de 6 millones de dólares, 6.2 millones de dólares, y hace más de 20 años que el negocio del cemento y la cal da persistentemente pérdidas. En los últimos 10, 12 años se intentó prácticamente todo, se invirtieron más de 400 millones de dólares en las plantas de cemento y cal. Las plantas de cemento y cal hoy, especialmente las de cemento, siguen siendo plantas obsoletas e ineficientes desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista energético. No se ha modificado la matriz laboral, no se ha capacitado a la matriz laboral en estos últimos 12 años, sin perjuicio de que en las áreas de Portland se produjeron la mayor cantidad de ingresos en relación con todas las áreas de ANCAP. En proporción, el negocio del cemento fue el que tuvo más ingresos de personal previo al ingreso de esta administración, tuvo las inversiones más fuertes. Se trató de comercializar el cemento en los países limítimos, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, hasta en las Islas Malvinas, sin éxito. La penetración en otros mercados requiere una cabecera puente del otro lado en el mercado de recepción. ANCAP no pudo colocar producto en el exterior, no pudo mejorar los costos fijos, no pudo mejorar los costos variables, y lo que en el 2016 fue una decisión del directorio de la época de suspender un plan estratégico que suponía fuertes inversiones en el cemento, en aquel momento, más allá de la decisión buena o mala, acompañada o no por la opinión de la mayoría, lo que ocurrió es que el escenario del cemento para ANCAP en aquel momento era muy diferente. En aquel momento, en el 2016, en Uruguay había dos empresas competidoras, ANCAP, y un gran competidor en el departamento de La Valleja. Desde el 2016 a la fecha, ingresó un competidor que importa desde Europa el clinker y tiene su propia molienda, o sea, tiene su propia actividad industrial en Uruguay, y otro que desde cero arrancó con una planta en 33, y el mercado ahora, el mismo mercado de 800 a 900 mil toneladas por año, se divide entre 4, cuando hace 15 años atrás se divide entre 2. ANCAP llegó a tener el 60% del mercado, o incluso más, y ahora tiene el 33% del mercado. Perdimos mercado, perdimos competitividad, tenemos obsolescencia tecnológica, tenemos obsolescencia en lo que es la eficiencia de equipos que son muy viejos, como la de la planta Paysandú, el plan de inversiones que se decidió en el 2007 quedó trunco en el 2016, y tenemos una planta nueva en Minas, pero con tecnología vieja. Y en Paysandú tenemos una planta de tecnología relativamente eficiente, pero con instalaciones muy viejas. Todo eso motivó a este directorio a analizar todas las posibilidades y resolvimos ir a una asociación integral, esto es, desde la producción de la piedra hasta la venta minorista, hacerla junto con un socio. Y el objetivo de esto es conseguir mercados regionales, esos mercados a los cuales ANCAP no pudo acceder, a los cuales ANCAP no pudo llegar a penetrar, hacerlo de la mano sostenible de un socio que tenga una posición o que tenga un interés estratégico muy fuerte, y que sea realmente su expertiz. Todo eso supone haber dejado de lado decisiones como no invertir, o como dejar todo como está, o como invertir plata para no saber a quién vender. Ese tipo de cosas llevaron a que, bueno, vamos al proceso de asociación que se aprobó el 19 de mayo. Ese proceso supone conseguir un socio que tiene que cumplir ciertos requerimientos, tiene que tener capacidad tecnológica, tiene que tener probado acceso a mercados, tiene que tener capacidad financiera, tiene que tener un plan de negocios acorde a la realidad que presenta el Uruguay. Se tiene que comprometer a contratar personal de la industria, se tiene que comprometer a seguir operando las tres plantas industriales, la planta de cal de Tentiles, así como la planta de cemento en Minas y Paisandú. Se tiene que comprometer a desarrollar las acciones tendientes a sostener y fortalecer la presencia de la marca ANCAP en el cemento uruguayo. Y todo esto tiene sentido si puede exportar. Entonces ahí es donde cierra ese plan de negocios que yo te decía, donde hay que sostener el mercado local, pero hay que tener una participación regional. Quien encaje con esos requerimientos va a tener que hacer una oferta que va a arrancar con la participación ofrecida ANCAP, que puede ser entre el 10% y el 30% de las acciones en la nueva sociedad. Tiene que aportar el dinero para generar la rueda que siga moviendo el negocio, que es el capital de trabajo inicial, que son 25 millones de dólares. Además se tiene que comprometer a hacer inversiones mandatorias en los próximos tres años por 16 millones de dólares. En esta administración ANCAP lleva colocados más de 8 millones de dólares de inversión en la industria del cemento, inversiones de mantenimiento y de actualización. Se tiene que comprometer a contratar personal y tiene que generar las condiciones del plan de negocio que van a estar avaladas por el suministro de cal porque la explotación de las canteras, la explotación de los yacimientos va a seguir en manos de ANCAP. ANCAP va a vender la piedra. Pero la vamos a vender de una manera que garantice la continuidad de la operación industrial. ¿Cómo es esto? Nosotros le vamos a pedir un plan de negocio y le vamos a pedir el compromiso de que se mantenga la actividad industrial. Pero para asegurar que esas dos cosas cierren, nosotros vamos a tomar el plan de negocio y si el plan de negocio dice que se van a vender 100 unidades de cemento en el mercado local, nosotros le vamos a pedir que pague, consumo o no, 80% de la materia prima para eso. Y si hay una exportación, le vamos a pedir que pague, consumo o no, el 50% de la piedra para eso. De esa manera se pone una presión sobre la sociedad para seguir operándose, genera un incentivo para seguir operando. Y todo esto es válido si el plan de negocio es sólido y si el interesado, el socio interesado, tiene una posición estratégica de fuerte interés en Argentina o en Brasil, como hemos detectado que hay algunos interesados que puedan cumplir con esos requisitos. Gracias.